Llegar a estos momentos costó mucho esfuerzo, mucho. Todos sabemos cuando en el año 1986, algunos uruguayenses, lo veía por ahí a Curá, algunos uruguayenses soñaron con que el rally fuera una realidad en Entre Ríos. Más allá de que sea el llano, más allá de lo que soñaron para que... Y después se cortó. Y costó mucho volverlo, costó mucho regresarlo a Entre Ríos y a nuestra ciudad. Siempre nos ha dado una mano, sea cual fuere el gobernador, el gobierno de la provincia. Siempre nos han dado una mano municipios cercanos, porque estas cosas se hacen con esfuerzo. Y yo desde ese lugar digo, nosotros tenemos la alegría de que el rally lleve ya varios años continuados, porque ha regresado creo que desde el 2004 a Concepción de Uruguay e ininterrumpidamente lleva sus fechas finales en Entre Ríos, en Concepción de Uruguay, y en este caso sumando a ciudades del departamento y también a la ciudad de Concordia. Este día será recordado porque fuimos capaces de que en una misma mesa esté el rally argentino y su tradición, y el TC y sus segundas categorías. Así que yo quiero decir en nombre de Concepción de Uruguay, muchas gracias. Muy bien expresado por el señor Intendente, así que creo que agradezco que hayamos podido ponernos de acuerdo para hacer este espectáculo. Es decir, no tomarlo como un problema a esta superposición, sino como una oportunidad. Así que mucha suerte para estos dos días o tres días. Gracias. Solamente palabras de agradecimiento. Felicitar al señor Intendente que fue el motor a la propuesta que hicimos nosotros. Estoy gratamente sorprendido por todo lo que estoy viendo acá en Concepción. No sorprendido por estar compitiendo con el Moura, ellos en la pista y nosotros en el barro ahora, sino por todas las otras cosas que se están viendo en esta ciudad. Así que felicitaciones, señor Intendente, porque la veo muy, muy, muy pujante a la ciudad. Y con muchísimos eventos, o sea, tengo entendido que también hay eventos ahí en Termas, lo que hace de que la ciudad no está preocupada solamente en el deporte motor, sino en un montón de cosas. Y lo quiero felicitar al señor Intendente. Y agradecer también a las autoridades provinciales por haber aceptado este desafío, que es traer dos deporte motor al mismo momento, que es un hecho realmente, como decía el señor Intendente, inédito. Un agradecimiento muy grande a todos los periodistas que nos están acompañando y ojalá que el tiempo nos acompañe y que podamos tener un buen espectáculo tanto en la pista como en las tierras. Antes de cerrar, yo quiero decir que estuve hace un ratito en Concordia y Nadia quería venir, quería acompañarnos. Y lamentablemente la salud de ella está un poquito, le recomendaron un poquito de reposo, pero dijo un saludo para todos y que va a tratar de hacer quedar bien en las horas. Muy especial. Todas las carreras acá en Concepción son especiales por lo que representa para mí esta ciudad, por el gran apoyo que recibimos de esa gran empresa que es Río Uruguay Seguro, que está con nosotros hace ya mucho tiempo. Pero bueno, esta fecha tiene un condimento que no han tenido las otras. Este año cumplimos 10 años de la alianza con Río Uruguay Seguro. Empezó con algo muy chico y terminó formándose realmente una relación que nunca nos hubiésemos esperado. Es para mí como una familia, 10 años son muchos y lo bueno es que cada año fue creciendo más y fuimos forjando una muy linda amistad y son para mí como una familia. Y en segundo lugar, también es realmente especial porque sería la última carrera mía acá. Es el último año que corro, así que quiero despedirme lo mejor posible. Ojalá podamos hacerlo como en los últimos años, con un buen resultado. Y poder regalarle a todos, principalmente a este gran sponsor y a toda la gente que conozco de acá en la ciudad, un buen resultado. Así que es realmente una situación muy especial. Dijo Marcos agradecerle a Río Uruguay, a Juan Carlos, que hace mucho tiempo nos conocemos, que nos vienen apoyando a mí desde los últimos años del tenis y todo el automovilismo a partir de ahí. Así que muchas gracias. Gracias, contento de volver a Concepción, que para nosotros es una fecha importante, como dijo Marcos, y difícil porque es muy distinto a lo que venimos acostumbrados a correr. El llano siempre tiene sus trucos, sus cosas que nos complican un poco, pero que le vamos agarrando la mano. Y bueno, la verdad que contento de volver, de estar en contacto con la ciudad. Hoy estuvimos hablando un poco con Juan Carlos y la verdad que la experiencia de tener dos categorías el mismo fin de semana, creo que mañana en la rampa va a ser algo histórico, muy pocas veces visto. Así que va a tener un atractivo realmente muy lindo. Y nada, invitar a la gente a que disfruten de un gran fin de semana. Aprovecho esta oportunidad, que es algo que hago todos los años, agradecerle a la gente responsable de traer esta fecha a Concepción, que es una carrera especial para un piloto como yo, que no lo puedo seguir todo el año en el argentino. Y bueno, este sacrificio de ellos nos da la posibilidad, a mí por lo menos, de poder ser parte de esta gran categoría. Y bueno, saludarlo a los chicos del Moura, que también tengan mucho público y muchos éxitos el fin de semana.